Ride Management lleva prestando servicios de coaching y orientación de carreras desde su fundación a principios de los años 80. Sin embargo, el mundo del empleo ha cambiado. Las organizaciones se están transformando para dar respuesta a un entorno cambiante e incierto. Para dar respuesta a los retos que plantea el mundo del empleo, los servicios de outplacement de Ride Management están evolucionando. Nuestros programas de transición de carrera están diseñados para que los profesionales alcancen los mejores resultados en el menor tiempo posible. Somos flexibles y nos centramos en alcanzar los objetivos individuales. Alineando las estrategias de negocio y de talento para construir equipos preparados para los retos del futuro. Y acompañando a las personas que dejan la organización en su nueva etapa con confianza y preparación. Conoce más sobre los servicios de transición carrera líderes en el mercado de Ride Management.